La tómbola de Caritas se abre poniendo a la venta más de 686.000 boletos, 50.000 más que en años anteriores. La edición número 72 de la tómbola de Caritas inicia con el apoyo de Fundación Global Caja y promete más premios y horarios extendidos para esta feria. La 72 edición de la tómbola abrirá esta tarde poniendo a la venta 626.086 boletos, 51.796 boletos más que el año anterior. Y el motivo de este incremento es doble. Por un lado, haber vendido en ediciones anteriores todos los boletos incluso antes de que la feria acabase. Y el segundo, que este año tenemos dos fines de semana que facilita el que la feria pueda recibir una mayor afluencia de público y eso siempre nos es muy favorable. Más de 300 voluntarios participan en esta iniciativa, contribuyendo con su tiempo y esfuerzo para ayudar a las personas más necesitadas de la ciudad. Los fondos recaudados serán destinados a la cúpula de Caritas para financiar proyectos sociales, destacando el programa de atención primaria que el año pasado atendió a más de 2.700 familias y que recibió una inversión de más de 1.216.000 euros. Hay un proyecto principal que es el que más necesidades tiene, que es el de atención primaria, que digamos es el termómetro a su vez por parte de Caritas que mide un poco la situación de pobreza y exclusión social que tenemos en la ciudad. Este programa, el año pasado, atendió a más de 2.700 familias y en él se invirtieron más de 1.216.000 euros. Este programa, junto con el programa de empleo, suelen ser, digamos, los programas estrella que nosotros desarrollamos porque son, en definitiva, los pilares básicos de nuestra acción. La tómbola de Caritas se ha convertido en uno de los eventos más esperados en Albacete durante la época de feria. No sólo por los premios que ofrece, sino también por el gesto de solidaridad y generosidad que representa para la comunidad. Por lo tanto, no olvides comprar tu papeleta para la tómbola de Caritas en tu visita a la feria de este año.